Una 38 super del caballito arrendado es una col muy bonita y seguro lo ha cuidado como es hombre de negocios la muerte trae por un lado ya van dos veces por cierto en que han querido quebrarlo ahí en las vegas nevadas a buscar que hicieron tumbarlo con unos y tres su pecho salió vivo de milagro por San Luis Río Colorado por esas calles transita y es que en sus flamantes trocas lo cuida a mis sanjuditas por fin y también las vegas se le ha visto de visita ¡Vámonos pa' nada, papá! ¡Dale, buen saludo! ¡Me tío, Juanvilla! ¡Dale, venga! ¡Dale, locotero! 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 Porque eres muy atrevido y éste ha sido prisionero en el centro California ya lo atoraron los güero Pero estilo de esperero, y hoy anda afuera de nuevo En las cachas de su escuadra, grabadas sus iniciales Con el cartucho cortado, trabajando en estos jales No la pensaría dos veces, para el gatillo jalarle Gracias a Dios y a San Judá, estoy vivo de milagro Como todos y maloense, a ni un güey me le he rajado Hoy me sobran los amigos, por los que tres recetados